Lo de TikTok en los últimos meses es impresionante. El buscador de TikTok en los jóvenes superó incluso a Google. Esto es una alerta tremenda para las empresas para empezar a aprovechar ese canal, tanto para el SEO como para sus propios contenidos pagos o no. Claramente hay una oportunidad ahí porque todavía no muchas marcas están en esa red social y bueno, siempre las marcas que son pioneras o primerizas logran sacar mucho más provecho que las que llegan después. Aparte también en TikTok lo que ha pasado es que muchas marcas al principio no la elegían porque entendían que era como una red muy para chicos, entre 13 y 17 años. Si bien ese rango etario sigue estando en TikTok, hoy entre 25 y 35 años, tiene gran parte de la masa de usuarios de esa plataforma. Así que claramente es una red que hay que prestarle atención y empezar a usarla cuanto antes.